La joven Carla Vigo no tiene intenciones de pasar desapercibida. La sobrina de la reina Leticia ha visitado esta mañana el plató de Espejo Público, para protagonizar su primera entrevista en televisión de la mano de Susana Garizo y Santiago Segura, donde aprovechó para promocionar su nueva película, A Todo Tren. Destino Asturias. A pesar de verse algo nerviosa, Calaristócrata no dudó en definirse como actriz, empresaria e influencer. Yo creo que lo llevas dentro y un día dije yo quiero dedicarme a esto, afirmó, convencida. Además, Vigo ha hecho algunos pinitos en el mundo del modelaje y de la música, ya que está recibiendo clases de canto y danza. La hija de Erika Ortiz ha guardado silencio cuando le han preguntado por la relación que mantiene con la reina y con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, asegurando que es una cosa de la que no hablo, aunque entiende que le pregunten por su famosa familia. Por otra parte, Carla Vigo ha presentado su propia marca de ropa, en la que trabaja junto a más colegas. Tengo una marca de ropa con más socios, señaló, contando que por el momento comercializan perfume, ropa de fiesta y camisetas del orgullo. La joven aprovechó la ocasión para publicitar en directo algunas de sus prendas e entró en plató vestida con un traje de pantalón y chaqueta rojo de la firma.